Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante la primera quincena de marzo se dieron lluvias y tormentas que dejaron acumulados de variada magnitud en la provincia de Córdoba. El departamento que mayores milímetros registró fue Marcos Juárez. Estas precipitaciones habrían resultado beneficiosas para los cultivos, en particular el maíz tardío, la soja, el sorbo y el maní, que se encuentran principalmente en etapa de llenado de granos. En Córdoba, la cosecha de girasol viene avanzando a un ritmo superior al de la campaña anterior, y hacia mediados de marzo abarcaba cerca del 40% de los lotes, aunque a raíz de estas precipitaciones de la última semana, según informaron colaboradores de algunas localidades del sur provincial, la cosecha se frenó momentáneamente. En La Pampa, con el 20% de los lotes de girasol cosechados hacia finales de febrero, se estima una producción de medio millón de toneladas de la oleaginosa, un volumen 15% inferior al alcanzado en la campaña precedente. En San Luis, la cosecha de girasol también está comenzando, y en esta provincia, según la primera estimación, se esperarían unas 157.000 toneladas de la oleaginosa. Gracias. Gracias. Gracias.